De las cámaras, hasta aquí es lo que podemos contar. Compañeros, nos vamos de aquí. La que se está organizando. La situación, la verdad, la que se está organizando. Venga. Bueno, lo que sí que nos han dicho, nos han confirmado que son cuarenta y tantas personas las que viven ahí, ¿no? 25. Y bueno, irán y vendrán. Efectivamente, hemos podido sacar algo más en claro. Del primero al quinto piso. Me parece que se han enfadado con él ahí arriba. Me temo que hay que salir de ahí, Jorge. Sí, la verdad que no les ha hecho mucha gracia que estemos aquí. No. Así que tenemos que abandonar esta localización. Bueno, eso es lo que pasa en Carabanchel, pero es que esta mañana,